Bueno, de mi parte, sigo en el proceso de recuperación, después de la operación de hace casi 40 días ya, 38 días, hacen ya de la operación. El postoperatorio fue exitoso, exitoso, tan exitoso que permitió comenzar antes del mes de pasada la operación, la radioterapia. Ha concluido el día de hoy, concluyó, hoy 4, el segundo ciclo de la radioterapia. Hasta ahora, afortunadamente, no ha habido ninguna reacción adversa al tratamiento, el cuerpo lo ha asimilado bien. Todos los exámenes que se me han venido realizando han dado resultados positivos de recuperación física, los hemogramas, los niveles de hemoglobina, etc., etc., el funcionamiento, bueno, vital de este cuerpo que está aquí. Así que hoy, gracias a Dios, a Cristo Redentor, hoy Jueves Santo, día de su sacrificio. Hay que recordar eso, Semana Santa, Cristo, Jueves Santo, la crucifixión de Jesús que vino.